Hola, ¿qué tal? Miguel por acá. Vamos a instalar el perfil de color en sistema operativo Windows 10 y Mac. En el caso del perfil de color de Etinec, nos vamos a la página web, ubicamos la sección de soporte, le damos clic, y ahí esperamos que se nos cargue la página, y una vez estando acá en la página, entonces vamos abajo y buscamos donde salga nuestro perfil, ahí está, y descargamos la última versión, ok, damos clic, la llama desde nuestro FTP para que se la descargue directamente en la carpeta donde usted tiene programada su descarga, y se descarga como perfil y se sede Etinec, ok, entonces ya lo que resta es buscarlo ahora en donde se nos descargó. Bueno, ya en nuestra carpeta donde se nos descargó, descomprimimos el archivo, buscamos el perfil acorde a nuestra impresora, y le decimos instalar perfil, hacemos clic ahí, y ya, eso se instala de una vez. En el caso de los sistemas operativos Mac, tienen que estar en el escritorio, en el desktop, ir a la sección de ir, y presionando la tecla Alt, al presionar la tecla Alt, le sale el enlace a la librería, entonces le dan librería, se les abre donde está la librería, buscan una carpeta que dice Color Sync, y dentro de esa carpeta está una carpeta que se llama Profiles o Perfiles, y sueltan los perfiles allí, ahí en la carpeta de perfiles, y listo, reinicia su sistema y ya. Bueno, entonces vamos a Photoshop en este caso, buscamos Imprimir, elegimos la impresora que usamos para sublimación, aquí dice la impresora gestiona los colores, no la dejamos que ella gestione, sino que Photoshop gestiona los colores, y en los perfiles, entonces aquí sí, nosotros vamos a buscar el que vamos a usar, que en este caso mi impresora es cuatro colores, y aquí lo tienen, tiene cuatro colores, hice ese profile, y le damos a Imprimir. Recuerden, el perfil de color se llama desde un programa de diseño, si están utilizando PowerPoint, o están utilizando otra cosa que no sea un programa de diseño, no les va a permitir eso, porque esto es una opción que dan los programas de diseño, porque ya uno está trabajando en algo un poco más avanzado, ya lo saben, el que ustedes estén usando, bien sea CorelDRAW, Illustrator, Photoshop, desde ahí ustedes lo llaman al momento de imprimir, ok? Entonces, espero que les sirva, nos vemos en la próxima.